Hola amigos, mi nombre es Rey Fénix, o Fénix como me conocen en Lucha Libre AAA. Este video es para darles una noticia. Una noticia que me llena de mucho sentimiento, pero tengo que entregarla. Hace más de un año que regresé a Lucha Libre AAA y que obtuve estas dos grandes preseas, el campeonato latinoamericano y el campeonato crucero Lucha Libre AAA. A lo largo de mi carrera y todos los días, trabajo, me esfuerzo para ser mejor. Y en ese momento, no había nada que me impidiera. Nada que me impidiera ser campeón latinoamericano y campeón crucero. Obtuve la oportunidad, obtuve estas preseas. Desgraciadamente, por compromisos internacionales, es muy complicado mantener un ritmo de trabajo con la empresa Lucha Libre AAA. Así es que el día de hoy, renuncio al campeonato latinoamericano y al campeonato crucero de Lucha Libre AAA. Esto me llena de mucho sentimiento, porque para un luchador, ser campeón no es solamente portar el cinturón, la preseas. Para un campeón, es muy importante dejar un legado. Desgraciadamente, este legado como campeón latinoamericano y campeón crucero, ha sido un legado de muchas dificultades, como lo fue el megacampeonato. Podría enlistar los motivos, pero la verdad, no tiene caso. Creo que Lucha Libre AAA tiene demasiado talento, mucho talento joven y muy bueno, como Ares, Commander, Lático, en fin. Mucho talento que puede portar estas dos preseas y que puede mantenerse en México, dándole brillo y haciendo un legado o como campeón latinoamericano o como campeón crucero AAA. Esto me llena de mucho sentimiento, pero también sé que viene con muchas cosas muy buenas y grandes objetivos en mi carrera. Dejar de luchar en México ha sido un poco difícil para mí, porque aquí es donde crecí, aquí es donde inició mi carrera y aquí es donde el sueño nació, creció y explotó. Estoy muy orgulloso de mí y de todo mi trabajo. Quiero agradecer a la empresa Lucha Libre AAA y a la familia Roldán Peña por todas las oportunidades y por el trabajo que se me ha entregado. Gracias, mil gracias a Afición de Lucha Libre AAA. Esto no es un adiós, sino un hasta pronto. Muchas gracias. Ánimo. Álvaro uvegard. Álvaro uvegard. Álvaro uvegard.